Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Seguidores 2.2 2.2 en acción Noches paso en soledad sin mí Misericordia encuentro en ti Moriste tú por mí y así No volver a sufrir mi Señor Tú estás aquí Escucha mi oración Quiero amar como tú Jesús Jesús Y entosecaste con tu mano Dios Sanaste mi corazón Perdón me diste En la cruz salvador Ya no llora mi corazón Tú me libraste de mi dolor Ahora libre soy Jesús En tu gracia estoy Tú estás aquí Escucha mi oración Señor Jesús Tú estás aquí Escucha mi oración Quiero ser Quiero ser Como tú Jesús Conéctate Conéctate y sea un seguidor en línea ¿Qué tal seguidores? Estamos iniciando con este programa Con el tema para esta oportunidad Programa de prevención de la violencia Ya comenzamos con esta serie Tenemos más temas que ir tocando poco a poco Incluso profundizando con los tipos de violencia Más adelante Para conocer el tema Para prevenirlo Y para también denunciarlo Hoy nos acompaña una invitada especial La psicóloga clínica Gaby Estrada Que ya está con nosotros conectada a través de Zoom Pero antes Quiero mencionar algunos datos Algunas estadísticas Sacadas Gracias al Instituto Nacional de Ciencias Forenses Que es el INACI Pues las necropsias Que son muertes violentas Posiblemente relacionadas con hechos criminales Pasaron de 3.500 a 4.078 Por lo tanto El aumento fue casi del 17% De un año al otro En términos de tasas Se pasó de 20.8 a 23.8 Necropsias por cada 100.000 habitantes Esto reflejado con un 15% de aumento Así que sí Vemos que es un tema relevante Un tema que también nos debe preocupar a todos Porque probablemente hemos visto actos de violencia Y no hemos hecho nada Probablemente los habíamos cometido Pero no sabíamos que los estábamos cometiendo Así que hoy lo hablamos Gaby, bienvenida a Seguidores 2.2 Me da mucho gusto que nos acompañes En esta oportunidad Y que podamos platicar un poco acerca de la violencia Muchas gracias a ustedes por la invitación Y estoy gozosa de poder estar con ustedes Apoyarlos con estas preguntas Y espero que más adelante Sigamos pudiendo darles el apoyo que necesitamos Claro, gracias por aceptar a la invitación Así que para iniciar ¿Qué te parece si tú nos explicas Qué podemos identificar como violencia Y qué tipos de violencia existen? Claro, con gusto Mira, la OMS O bien la Organización Mundial de la Salud Denomina la violencia como El uso intencional o consciente De una fuerza física Puede ser un daño psicológico, emocional Amenazas Incluso puede ser con una persona Puede ser hacia uno mismo O bien hacia grupos o comunidades como tal Entonces, más que todo hablamos Que haya una consecuencia Acerca de un trastorno Bien, desarrollo E inclusive o lo peor Que es lo que se espera De tanta violencia La muerte, ¿no? Eso es como la definición de violencia Que nos da la OMS Y los tipos de violencia Te voy a dar los más comunes Porque depende de las corrientes psicológicas Manejamos hasta 11 tipos de violencia Entonces mejor hablemos de los principales Que son la física Que ya sabemos, ¿no? La física es todo daño aquel Que cause repercusión Al área física Pero ojo, a veces la física Nosotros solo creemos que son como golpes Pero puede ser el lanzamiento de objetos Inclusive que te encierren En un cuarto Y no te dejen como salir También puede ser sacudidas O cuando de repente te agarran de una mano Vení, te digo Y te jalan Eso ya es una violencia física Que debemos de aprender A observar bien Para poder identificarla Y decir hasta aquí, ¿no? También está el tipo de violencia psicológica Que esta es la más común ¿Sí? Que es la más naturalizada por la sociedad Y por ende Esto pasa como más seguido Y lo dejan pasar, ¿no? La emocionalidad psicológica Es todo aquel que hace repercusión O daño Hacia una denigración Creencias Comportamientos Y ojo Que ahí entra, por ejemplo Ay, ¿para qué vas a la iglesia? Ay, no Los cristianos tal cosa Ay, es que tú solo conectas Conoces tu grupito Esto ya es una violencia psicológica Que nosotros estamos viviendo ¿Ok? También está la sexual Que creo que ahí no No hay que indagar muchísimo Pero sí es la cuestión de coerción ¿No? Y el hecho de ser Yo no quiero Y si yo digo que no O doy una intención Y no precisamente se tiene que verbalizar Sino simplemente dar una mano Y decir hasta aquí Desde ahí estás diciendo que no Y lo demás es violencia sexual Muy bien Económica Hablamos de una economía Por ejemplo Quitarte el dinero Decir Ay, yo voy a manejar el dinero de la casa Entonces así yo tengo control Sobre control Sobre ti Y decido ¿Qué compras? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Y todo esto, ¿no? Y de género Que es lo que se está viendo Ahora bastante, ¿no? Que son Todo lo que enigra Por ejemplo A la mujer Digamos que la veamos Como algo más bajo O bien al hombre Que Cosas pequeñas Como por ejemplo Los hombres no lloran Eso ya es una violencia de género Porque los hombres Sí tienen derecho a sentir Y por ende A hacer una catarsis Por medio del llanto ¿Verdad? Claro Después de todo lo que mencionas Se me viene a la mente Que Personalmente He visto acciones Como esas Y que he normalizado Y he dicho Como No le dejó un morado O no está llorando O no le sacó sangre Entonces Está bien Porque puede pasar Pero eso no quita Que sea violencia Con lo que tú Nos estás mencionando Así que Nos podrías explicar ¿Existen acaso niveles De violencia? Y aún si lo existieran Si es una violencia menor ¿Es aceptable? Mira En términos ya generales Ya como que Llegando a la conclusión De todo el tema Podríamos decir La violencia Por supuesto Tiene niveles ¿No? La OMS Tiene tres categorías Generales Con las que metemos Que son la violencia Autoinfligida Que es la La que yo me hago O sea Personalmente La que es interpersonal Que yo le hago A cualquier otra persona ¿Verdad? Y la violencia colectiva Que ya es una cuestión Más Grande ¿No? Hablamos de niveles Con el Violenciómetro Que yo les Voy a Les vamos a pasar una imagen Aquí para que ustedes Puedan más o menos Ver los niveles Que hay Y entonces Ahí es donde Te va marcando ¿No? El violenciómetro Más o menos Si te das cuenta Te marca como Un área baja Un área intermedia Y una donde Se alarma Y te dice Mira necesitas Pedir ayuda Sin embargo Desde que estás En el área baja Tú ya tienes que Aprender a denunciar Porque Aunque sea menor Como tú decir No es permitido Hacerlo Ni pasarlo Ni hacerlo ¿Verdad? Y a veces nos pasa Tal vez Gracias a Dios Nosotros no estamos Siendo Víctimas de violencia Y gracias a Dios Tampoco soy una persona Que violenta a otras personas Pero sí observo Que cerca de mí Un amigo Un compañero En mi familia Hay personas Que están Sufriendo de violencia ¿Verdad? Entonces tú también Tienes que decir Ok Le voy a enseñar Esto para que ella Pueda denunciar Y no dejar Que estas cosas Ocurran ¿Verdad? Pero con base a ello También podemos distinguir En nuestra Etapa de vida En lo que estemos viviendo En ese momento Cómo podemos Identificar la violencia Porque como te decía Hay acciones Que damos por sentado Porque es algo Que ya se ha normalizado Tú mencionabas Antes Tipos de violencia Distintos tipos de violencia Dentro de estos ¿Podrías decirnos Si hay una violencia Que puede ser Más peligrosa Que otra? Ya sea En un círculo de amigos En la familia Con la pareja ¿Podrías explicarnos? Fíjate que más Que peligrosa Creo que podríamos Generalizar En más común ¿Verdad? O Hay que ser sinceros Nosotros vivimos En un país Lamentablemente Sumamente violento ¿Verdad? Nuestra sociedad Desde pequeño Nosotros aprendemos A normalizar Muchos actos de violencia Porque creemos Con ellos Entonces ya es como Normal que te asalten En la calle ¿No? O normal De vez en cuando Que en el colegio Te hagan bullying Y tú te reís ¿Verdad? Y este es como El área de violencia Que nosotros Normalizamos O naturalizamos Entonces Yo vendría Más que peligroso Por supuesto ¿Verdad? La violencia Conforme a los niveles Van a ser Más peligrosos Pero más común Así como jóvenes Que somos Creo que lo vemos Más en el área Intrafamiliar La violencia Intrafamiliar ¿No? Que son golpes Dentro de la familia Mamá Papá Hijos También el curioso Bullying Que nace Desde la casa Increíblemente Pero si nace Desde la casa El hecho De estar molestando Ay mija Estás gordita ¿Verdad? Desde que uno Es pequeño Entonces eso Y ya después de eso Se transmite En la escuela Por ejemplo ¿Verdad? Exactamente Como uno lo sufre Tiene que sacarlo En otro lugar Y elige hacerlo Con sus amigos Compañeros Y por eso Se expande Y se expande Y se va haciendo Una bola de nieve ¿No? Ajá También están En el área De parejas Que últimamente Dentro de lo que es La clínica Que nosotros recibimos La demanda Está aumentando Eso y El bullying escolar Muy Es pan De cada día Dijéramos nosotros Comúnmente ¿Verdad? Entonces En parejas Ahora se está dejando Pasar muchísimo La violencia Con él Es que lo hace Porque me quiere Es que lo hace Porque se enojó Un poquito Pero cuando está normal Él es buena persona Entonces ya te das cuenta Que nuestro chip Ya está siendo creado Desde pequeño Es muy violento ¿Verdad? Entonces para que Dejemos pasar Todo esto Y porque también Gaby Nos resulta más fácil Pensar en esas excusas A tener que trabajar En un proceso De denuncia Por ejemplo A tener que trabajar En un proceso De construcción emocional En donde tengo Que recuperarme Y que toma tiempo Mi salud mental Entonces decimos No pues Solo pasó Es cosa de una vez Pero a la semana Al mes Estamos en lo mismo Mencionabas tú Algunos de los comentarios Que seguramente Escuchas muy seguido En tu clínica Acerca de No pues es que lo hace Porque me quiere ¿Qué es lo que existe En la mente De las personas Que son violentas Y que existe En la mente De las personas Violentadas? Porque es que Muchas veces Llegamos a A pensar Que eso está bien Claro Mira Ahí es El término Es como doble Es doble pregunta ¿No? Porque la mente De las personas Que actúan Con violencia Es por múltiples Causas A veces Comúnmente Hablamos de personas Que han sido criadas Ya dentro de hogares Y dinámicas Violencias En la familia ¿No? Por ejemplo La persona que Digo Como el papá Le pegaba a la mamá Desde pequeño Tiene tendencias A repetir el patrón Muy bien Ser bullying Dentro de Lo que es El 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 ámbito Escolar Laboral ¿Verdad? Esa persona Que tiende a dañar A las otras personas Pero podrían ser Uy Un montón de cosas Mira la carencia De límites Hoy en día Es lo más común En padres Que vemos Que no le saben Colocar límites Sanos a los hijos Entonces los hijos Crecen con él A mí nadie me dice Que no Entonces cuando Una chica le dice No quiero Él no entiende Ese no Y lo sigue haciendo Entonces comete Una violencia De otro tipo ¿No? También Hay desde Neurodesarrollo Porque a veces Un accidente Te puede causar Cierto daño cerebral Sobre todo En hemisferios Frontales y temporales Que son los que tienen Que ver con los impulsos ¿No? Entonces la gente No logra controlar Ese impulso de violencia Ese impulso de Me enojé Y me enojé A extremo ¿Me entiendes? No es un enojo Como uno de Respiro y se me va No Este tipo de personas Estallan completamente Los que tienen Abusos de sustancias Los que tienen Bebidas alcohólicas Y otros Ya son como otro tema Un poquito más profundo Que son los trastornos De personalidad Que trabajamos nosotros Dentro de la psicología ¿Verdad? Pero ya son como Otro nivel Pero comúnmente Son crianzas Que no se han dado Bien Inclusive violentas ¿No? Y como mencionabas Antes es como Una bola de nieve Que va aumentando Y que vamos Construyendo Y hasta cierto punto Lo convertimos En un escudo De Nadie me puede Hacer daño a mí El que tiene que Hacer daño Soy yo Porque nadie me puede Tocar Porque nadie me puede Hacer sentir mal Y entonces Eso les lleva A reaccionar Y esto de Los trastornos De personalidad Que mencionabas También es muy interesante Porque es un trabajo Que como bien mencionas Es un tema profundo Es un trabajo Profundo En aquellas personas Primero aceptar Que existe Ese trastorno De personalidad Aceptar Que es algo Que está afectando No solo a su persona Sino al entorno Y que eso entonces Repercute en las demás Personas Y así se va expandiendo ¿Cómo es que podemos Prevenir la violencia? Puedo pensar Una buena oportunidad De prevenir la violencia Puede ser Ser susceptible Al agresor Hacer caso Decir sí Para que entonces El violentador No explote Contra mí ¿Esa podría ser Una solución? Más que una solución Creo que sería Un buen método De defensa A corto plazo ¿Verdad? O sea ahí Como quien dice Voy a obedecer Para que no me haga Más daño Sin embargo Una solución Como actual No es Porque entonces Lo que estás haciendo Es dándole más poder A la persona Que necesita Ese poder Para hacerte chiquito ¿Verdad? Entonces Si lo trabajamos Ya de una manera Más sana Con un proceso Y todo Es totalmente Al contrario ¿No? Es tratar De alguna manera Quitarle el poder Y tú aumentar Y tú aumentar Tu estima Porque Ojo Tanto el violentador Como la víctima Sufre mucho De lo que es Una baja autoestima ¿No? Ambos El complejo De superioridad Que tiene el violentador Tiene que ver Con un complejo De inferioridad También ¿Verdad? Pero más que todo Prevenir Siento que es Estableciendo Desde el hogar Como relaciones Sanas Interpersonales ¿No? Enseñarle a mis niños Que no es un no Hasta donde llego Hay que enseñarles A colocar límites Sanos De decir Que no todo En esta vida Se puede Pero tampoco Dejar Que las personas Pasen En tu persona Hasta cierto punto ¿No? Si me está haciendo daño Si no me gusta El poder decir No me gusta Ya no quiero Que sigas haciéndolo Porque muchas veces Si me dejarán mentir Que a todos Nos ha pasado Que por pena De que te traten De exagerado O de Ay esta Tan delicadita Y tan sensible Dejamos que las personas Nos hañezan ¿No? Y hasta cuando ya Es un nivel Muy fuerte Empezamos tal vez A quejarnos Pero el daño Ya está infligido ¿No? Entonces Parte de eso También Sería eso Eliminar El consumo De sustancias nocivas Alcoholes Tipos de drogas ¿Verdad? Que en la juventud Se da bastante Pero esto ayuda También a que Nosotros no controlemos Nuestras emociones Y mucho menos Nuestros impulsos ¿Verdad? Restringir desde pequeños Los juegos Películas Videojuegos Que trabajamos De mucha violencia Con los niños Pequeños Porque entonces Ellos crecen Creyendo que La violencia Es un top Es buenísima onda Es lo máximo Y es súper natural ¿Por qué? En las películas Se mira Se mira que Aquel Le pegó al otro Y todo el mundo Se rió Entonces yo también Quiero ser así ¿Verdad? Entonces ese tipo De cosas Que son tan sutiles Pero van creando En la mente De nuestros niños Que después Cuando crecemos Se desarrolla En algo violento ¿Verdad? Fomentar el respeto La igualdad La empatía Y bueno Y lo más importante ¿Verdad? Formar hijos Y personas Con un corazón Lleno de Dios Porque el Señor Es el que nos da Un amor Y una paz Que quita la violencia Porque si te das cuenta En términos cristianos La violencia Nace del pecado Si nosotros luchamos Contra un pecado Y nos agarramos bien De las manos de Dios Ese pecado va a desaparecer Por ende la violencia También Y el Señor Siempre va a estar Al cuidado de nosotros Claro Y Él pone la calma En nuestro corazón Que es lo que Necesitamos Para no tener que llegar Al límite de la violencia Gaby Tengo otra duda Que surge Justo ahora Espontánea Porque a veces Sucede que Al principio Mencionabas Que un tipo de violencia No siempre requiere Golpes Sino acciones ¿Verdad? Como cuando te jalan Del brazo Y entonces Puede verse Muy brusco ¿En algún momento La persona A la que jalaron Puede decir Que está siendo violento? Y los demás Que están alrededor Pueden llegar a decir Ay estás exagerando O eres muy intenso Muy intensa Con lo que dices Eso puede llegar A confundir A la persona Que se sintió Violentada ¿Verdad? Pero ¿Qué nos recomendarías En este campo En este cuadro En este marco Para que pueda reaccionar Aquella persona A la que jalaron El brazo Y solo es un ejemplo ¿Verdad? Colocándolo En la cuestión De niveles De violencia Menores En el que Si bien es cierto Es menor No se debe permitir Pero para no permitirlo ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos Decerlo notar Sin tener que sonar Exagerados En este caso? Claro Mira Si se ha dado Bastante Ese tipo de casos Y recordemos Que hay un dicho Muy famoso Que dice Que la violencia Crea más violencia Y es cierto Entonces Si tú te pones Sumamente a la defensiva Y es que me lastimaste Y es una exageración Y sobreactuas Porque obviamente Estamos viendo Que sí es violencia ¿No? Entonces tú ya estás En lo correcto Del pueblo Si es que no Simplemente es decirle Me estás lastimando El brazo ¿Me podría soltar Por favor? Y entonces La persona Hay dos opciones Que te diga Ay perdón No pensé Que te estuviera Lastimando tanto O bien Ay no seas exagerada Y te sigue jalando Entonces nuevamente Hay que volver a insistir Ahora si el agresor Definitivamente No hace caso Entonces ya entra Un poquito más Nuestro nivel de exageración Y es jalar nuestro brazo Es decir Te dije que por favor Me soltaras No estoy gritando Pero estoy tratando Con firmeza Para darle al agresor De ver Que yo tengo Muchas habilidades De defensa Como persona Que él supe diferenciar La violencia Y que no me voy a dejar Que la violencia acabe Porque te lo digo Muchísimos casos Han Desde un jalón Empezamos así Después Te sangroteas Y como te sacude horrible Tu pareja Después Te pega O que te tire algo ¿Verdad? Como Y de algo tan sencillo Porque al principio Puede ser una almohada Pero después Puede ser un zapato Después puede ser Algún objeto Más pesado Que llegue a herir A la persona en cuestión Claro Porque se están perdiendo Como el respeto Y los límites Entonces desde ahí Ya es una cuestión Que se está trabajando mal ¿Verdad? Y Gaby Después de todo esto Que ya hemos hablado También de cómo Lograr Identificar nosotros Como violentados La situación En cuestión ¿Qué es lo que podemos Identificar Como personas Violentas? Porque Puede ser que Justo ahora digamos Pero si yo jamás He sido violenta Pero si yo jamás Haría algo como eso Pero son cosas Que nos conviene No reconocer Nos conviene No darnos cuenta Pero para ser personas Más Conscientes De nuestro entorno Y conscientes De nuestras acciones Y actitudes ¿Cómo podemos Identificar Que somos personas Violentas? Claro Mira Creo que si todos Nos ponemos Sinceramente Y con la mano En el corazón Hacer como un checklist De si somos violentos O hemos sido En algún momento Creo que todos Lo hemos sido De verdad te lo digo Tal vez no Tan conscientemente Pero si con cierta Intención Entonces fíjate Que hay como Un parámetro Que utilizamos De ciertos rasgos De personalidad Para saber Que las personas Están siendo violentas Si ya identificamos Los tipos de violencias Y cómo son Ya desde ahí Ya puedes observar Híjuela Yo una vez Encerré a una persona En el baño Bueno Hice un acto De violencia ¿No? Pero dentro De lo que son Los rasgos De personalidad Falta de empatía El hecho De que Tú veas Que la persona Está sufriendo Incluso llorando Y a ti no te cause Como cierto Remordimiento Desde ahí Es como Un ojo Estoy haciendo un daño Y no lo estoy sintiendo ¿Verdad? Baja autoestima También El no poder pedir perdón ¿Verdad? Porque Si yo reconozco Que estoy haciendo un daño Estoy aprendiendo Y por ende No lo voy a volver a hacer ¿No? Pero cuando yo No pido perdón Y me cuesta muchísimo Hacerlo Normalmente es como Ella se lo ganó Es que ella tuvo la culpa Entonces desde ahí Yo ya estoy actando Como una persona Violenta ¿Verdad? El no aceptar un no El no tener límites Estimidos El ser chantajista Manipulador ¿Qué tan chantajista Estoy siendo con mi pareja? Es que Si no haces tal cosa Es porque no me amas ¿Verdad? O de plano Ya andas pensando En otra persona Esos chantajes Que tanto Les estoy pensando Y que tan seguido ¿Verdad? Claro Creer que la verdad Que yo tengo Es como la única O sea Yo tengo razón en todo Y los demás Equivocados totalmente Y si no creen Que lo que yo digo Es cierto Pues entonces Ellos son los que pierden ¿No? Pues también Ser muy autoritario Mentir Con frecuencia Eso es algo Que Que vemos Totalmente En estas personalidades Que tienden a ser Como violentas El no tener Temperancia Y esto Vemos que es hasta Una cuestión De un fruto Del Espíritu Santo ¿No? Y entonces Estamos empezando A ver Que las personas Que son violentas Son aquellas Que también Se alejan De Dios ¿No? Y empiezan A tener Como este alejamiento De la relación Constante Con nuestro Dios Que hace Que hace Que no tengamos Un control En nuestros Impulsos Y emociones Constantemente ¿Verdad? Sí Además De aquellos Que nunca Lo han conocido Por ejemplo Que creen Que la violencia Es el camino Porque puede ser Que exista Más de alguien Que diga No encuentro Otra manera Más eficaz Que ser violento Para conseguir Que las cosas Se solucionen O quienes dicen ¿No? Que Hay que matar A todos los violadores O que hay que matar A todos los asesinos Que Uno pensaría Como Ah si es buena idea Porque así dejan De cometer Delitos Pero es violencia Al final Y alimentamos eso Estamos sumergidos Gaby En un mundo violento Vayamos a donde vayamos Vamos a toparnos Con cualquier tipo De violencia Pero ¿Es bueno Aceptar Que la violencia Existe? ¿Qué nos dices tú? Claro Definitivamente Tenemos que aceptar En psicoterapia Utilizamos Estos principios ¿No? Y uno de los Que yo utilizo Mucho con mis pacientes Es decirles Hasta que tú no crees Conciencia Y no aceptas Que hay un problema No podemos trabajar En eso Por ende No podemos progresar Ni aprender Ni llegar a fortalecer Las áreas deficitarias En ese proceso Entonces Si nosotros No aceptamos Que hay violencia Y que estamos viviendo Sumergidos O bien Aceptar realmente Que he cometido Ciertos actos De violencia Pues esto Esto está En el pasado De ahora en adelante Yo puedo seguir En mi proceso Trabajarlo Y dejar de ser Una persona violenta Ahora que tengo Conciencia de esto Y esto me lleva A la probablemente Última pregunta Gaby ¿Qué recomendaciones Puedes dejarnos Para que nosotros Dejemos de practicar La violencia? Mira Te voy a dar Recomendaciones En general No tanto Para que nosotros Dejemos de hacer Sino también El hecho De que Nosotros Podamos ser Posibles Víctimas De violencia Y no sabemos Cómo actuar O dejar El paro Porque a veces Pasa No hombre Es que ya permití Tanto que ya no puedo Dar vuelta atrás Si se puede Dar vuelta atrás Tenemos que aprender A hablar Y denunciar Estos actos De violencia A veces Según el nivel La denuncia Tiene que ser Ya algo legal Pero no siempre Tiene que ser Algo legal O sea A mí me están Quitando mi reflexión En el colegio Con quien Pudiera denunciar Con el maestro Con el director Con mis papás Crear ese ámbito En la familia De confianza O en la iglesia De amistades O sea Podemos servir Muy de amigos Porque a veces Puede que no le cuente A mis papás Porque me da como pena Pero tengo esta mía Muy buena mía Así como Gaby Por ejemplo Y vengo yo Y le tengo la confianza De contarle Y decirle Gaby Fíjate que esto Me está pasando ¿Verdad? Entonces tú rápido Es como Ala Mira Vamos a apoyarte Yo junto contigo Te voy a apoyar En esto ¿No? Denunciar Lo más mínimo Porque Recuerden Empieza por mínimo Y se hace muy grande El nivel de violencia Si yo permito Los primeros pasos Créanme Que el violentador Va a creer Que yo voy a seguir Permitiendo Los más exagerados Entonces Denunciemos Desde que está empezando Aprendamos a regular Y controlar Nuestras emociones Y aquí ya es Como publicidad Propia Pero no La psicoterapia Es un proceso No tabú Nosotros manejamos Mucho esto Como tabú Pero la psicoterapia Es algo necesario Ahora Estamos viviendo En una sociedad Sumamente violenta Insana Enferma Por ende Tenemos Tendencias A tener Una salud Mental Deficitaria Y no es tan mal Encontrar una persona Que me pueda ayudar En ese proceso Y a Colocar la salud mental Donde debería estar En una de nuestras Prioridades ¿Verdad? Claro Que normalmente Ponemos la física Antes que la salud mental Pero viene muy de la mano Entonces aprendamos Que la salud mental También es muy buena Y la psicoterapia También Y sobre todo Pues Y lo más importante Creo yo Buscar a Dios Sobre todas las cosas Y lo demás Viene por añadidura Todo lo demás Los cambios La seguridad La autoestima La paz El Ese que nos para La violencia Tanto como víctima Como violentador Viene de Dios El único cambio Genuino que hay En nuestras vidas Viene de nuestro Padre Así que Con Él tenemos Que armar Nuestra vida Muy bien Muchas gracias Gaby Y también me hace pensar Que una persona Que ha sufrido Violencia No tiene la mente Clara No nos sabe Qué hacer Está tan abrumada Está tan preocupada La persona Que por eso La ayuda Que la ayuda A veces pensamos Que tiene que ser De un abogado Y que tiene que ser De un ministerio Y que tiene Pero muchas veces La ayuda está Aquí mismo Primero Tranquilizándonos Con Dios Segundo Hablando con un amigo Con un familiar Con quien desahogarnos Para que podamos Ventilar Todo lo que ha sucedido Y después Buscar una solución Fiable Que permita Poco a poco Ir erradicando La violencia Porque si bien Es cierto Hoy existen Muchos casos De violencia Es porque Lo hemos permitido También Pero hasta acá Decimos Ya no más Alto Gaby Ha sido Bastante Nutritiva Esta conversación Esta entrevista Y te agradezco Bastante Por los aportes Que nos has dejado Para enseñarnos Cómo identificar La violencia Cómo podemos Prevenirla También Y por supuesto Dejar De practicarla Me gustaría Que siempre Si nos dieras Tu contacto Si tienes Consultas Virtuales O presenciales Para aquellas personas Que están escuchando O viendo este programa Y dicen Yo sí sufrí de violencia Y tengo mucha ansiedad Tengo depresión Y quisiera hablarlo Con un profesional Si tú pudieras Dejarnos el contacto Entiendo que va a aparecer En pantalla también Para que nuestros amigos Puedan pues por ahí Tomarle y platicarte Un poco Puede ser por Whatsapp O por Gmail Tú nos dirás Sí Fíjate que tengo Un número de teléfono Que les va a aparecer ahí De Whatsapp Tengo las redes sociales Por supuesto en Facebook Y en Instagram Páginas En las cuales También me pueden contactar Y también me voy a colocar Los números de teléfono De la clínica Directamente donde estoy trabajando Estoy trabajando De manera presencial En zona 15 Y estoy trabajando De manera virtual también Que hay ciertos días Y horarios En los que yo manejo Pero eso ya lo Acordamos De una manera Más personal ¿Verdad? Para que me contés Un poquito De cuáles son Tus problemáticas Y yo te puedo apoyar Al final La psicoterapia Es un apoyo ¿Sí? Yo te enseño Te doy una perspectiva Tú manejas Tú decides Y tú tienes el control De tu vida nuevamente Y verdad Se siente súper rico Tener un proceso así Y poder sanar De verdad Los invito a que probemos Y que podamos tener Una mejor vida Y muchas gracias Gracias por la invitación Me encantó estar con ustedes Y espero que les sirva mucho La información que les pueda A ti te agradecemos bastante Y a nuestros amigos Que quieren recibir El material Que nos mandó Gaby A un principio Podemos reenviarlo A través por Whatsapp O por Messenger En nuestra página de Facebook Así también pueden Identificar los grados O niveles de violencia Gaby Primero Dios Seré en una próxima Espero que aceptes La invitación Si te la hacemos llegar pronto Y así sigamos Aprendiendo más Y cuidando nuestra salud mental Seguidores Hasta acá llegó este tema Espero que haya sido De ayuda para ustedes Si les gustó Compártanlo con sus amigos Con amigos que creen Podrían funcionarles Este material Así Vamos erradicando Poco a poco La violencia ¿Quieres acercarte Más a Jesús? Anota el tip En seguidores 2.2 Este es el tip De seguidores 2.2 Y quiero contarte Que cada tip Lo puedes encontrar En YouTube Unión Radio Guatemala Y en la página De Facebook De seguidores 2.2 Para que puedas Ponerlo en práctica Y al momento De ponerlo en práctica Vayas a la acción Y lo compartas también Este es el tip Muy sencillo Muy abierto Muy honesto Y sobre todo Sincero con Dios Sé sincero con Dios No le mientas Si viviste Soy una experiencia Sin adornos Sin mucho que decir Pero con el corazón En las manos Dile lo que te sucedió Lo que hiciste Es quizá Lo que has vivido Tal cual pasó Y tú dirás ¿Por qué tengo que hacer Esto con Dios? Si Él lo sabe todo Bueno Qué mejor que comenzar Una conversación Con Dios Abriéndole tu corazón Y diciéndole Cómo te sientes Y vivir esa experiencia De sentir el abrazo De tu Creador De tu Padre Celestial O quizá Celebrar juntos Algún logro Lo que sea Que estés viviendo hoy Seguidor 2.2 Sea bueno O sea malo ¿Por qué no lo hablas Con el Señor? ¿Por qué no pasas Ese momento con Él? ¿No lo pasaste En la mañana? ¿En la tarde? ¿Llegó la noche? Bueno Es un buen momento Si estás viendo esto Hazlo ahora Anota el tip En Seguidores 2.2 Seguidor 2.2 Podría decirte Que la serie terminó Pero la serie termina En un próximo programa Somos Seguidores 2.2 Erradicando la violencia Así que estamos aquí Gabriel Coronado Y su servidor Pablo Sosel El equipo de Multimedia De Unión Radio Guatemala Trayendo a ti Semana a semana Programas como estos Y gracias 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 Por ver el programa Escucharlo a través De la radio O también Cuando lo compartes Nos permites Que otros más Vean este contenido Y lo apliquen A su vida No podemos Alimentar Ni mucho menos Evitar Los ciclos de la violencia Tenemos que Con firmeza Hacer cambios Y hacer la diferencia Por eso somos Seguidores 2.2 Erradicando la violencia Evoluciona tu manera Evoluciona tu manera De seguir a Cristo Siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2 Seguidores 2.2 Siendo un seguidor Siendo un seguidor